Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Libra. Libra, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía Libra. Ya sabes que en Instagram y Facebook están las canalizaciones especiales para todos los signos Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Respecto a las energías de Julio, así como también mi querida, mi querido Libra, ya lo sabes, tenemos nuevo video en nuestra otra comunidad, en nuestro otro canal. Es una conversación de una hora donde te hablo sobre las energías de la super luna llena en Capricornio que tuvimos hace unos días, que nos hace conscientes de todo aquello Libra que no nos funciona, que no nos ayuda a avanzar en la vida. Así como también Libra, hablamos del portal 777 que tuvimos también el 7 de julio. Recuerda que este es el año 7. El número 7 es la iniciación espiritual. Entonces esta sincronía numerológica, pues nos permite hacer estos cambios interiores. No es nada exterior, todavía no se trabaja en este proceso con la materia. Ya será el próximo año en el portal 888. En este momento es trabajo interior, trabajo de autoconciencia, autorreflexión. Y pues la super luna llena en Capricornio nos ha ayudado a cambiar eso que hemos creado. Literalmente sí, con nuestra energía, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar que no nos ayuda a manifestar expansión, creación, armonía. ¿De acuerdo? Y pues obviamente también te voy a hablar ahí, bueno ya hablé ahí, sobre la energía de cáncer, que es la dualidad, es el avanzar, es el potenciar, la fortaleza emocional, como las emociones te mueven. Y ok, hay que ser guerreros porque a veces nos puede mover algo emocionalmente que no va a funcionar, pero entre más nos vamos fortaleciendo, ya no nos van a dar miedo los intentos, intentar una vez más algo, un flujo, un cambio, un movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, de eso te habla ya, aquí debajo te dejo el link, así como tu lectura 2023, y vamos a comenzar, Libra. Cinco de copas, la carta del mundo, ok, Libra. Ocho de oros. Sí, mira, aquí prácticamente te están hablando de que tal vez tienes cierto miedo, cierto temor, Libra, como todos en esta temporada, de volver a intentar iniciar algo. Pero sabes que el cinco de copas te ha enseñado también que si algo ha fallado en tu vida, si algo emocionalmente te ha llevado a la profundidad, es porque, mira, como energía karmática y el karma no es malo, el karma no es un aprendizaje, te ha llevado a liberar cosas interiores. Siento que esto Libra de esta profundidad emocional, este ir a tu interior, a tu oscuridad, y como le dije al signo de Leo hace un momento, la oscuridad no es mala, pero a veces, por tanta materialidad, por tanta superficialidad, que no está mal, que te quieras ver bien Libra, que te guste esto, que tengas ciertos impulsos, deseos, etcétera, pero a veces quedarnos solamente en eso, hace que dejemos en el ático, en el clóset, cosas súper valiosas, que en la oscuridad dejemos nuestra luz, dejemos nuestro camino, ¿sí? Y en vez de que nuestro camino, en nuestro camino de alma divino, vayamos sumando cosas materiales, a veces lo hacemos al revés, creemos que desde lo material o superficial se construya el camino, y no es una buena opción, porque eso sí que genera justo estos momentos caóticos. La parte buena Libra es que está este desgaste emocional, o este entrar como en una especie de noche oscura, o de haberte sentido triste, deprimida, deprimido por algo, lo que está haciendo es que te enfoques mucho más en cosas realmente importantes, y no te digo Libra que no va a haber nuevos intentos, porque aquí está la carta del mundo, es todo lo contrario, volverás a empezar o volverás a intentar algo, pero ahora sí haciendo las cosas, mira, esta persona con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, y yo creo que este volver a empezar y este nuevo inicio Libra, sí puede ser un verdadero cambio de vida, de mundo, de realidad, a lo grande, porque cuando se hace desde el 5 de copas, imagínate esta historia, esta persona así súper deprimida, todo ha salido mal, todo no funcionó, ¿ok? ¿Sí? hay que pasar por este momento de profundidad, pero esta persona también ya dice, bueno, pero ¿qué me queda? ¿Quedo yo? ¿Queda mi esfuerzo? ¿Queda mi dedicación? ¿Queda ese camino divino? Y obviamente este mismo, esta misma estructura, número 8, y te acuerdas que te acabo de mencionar, de verdad no lo he mencionado en otros signos, pero si ahorita en tu lectura, número 8 es magia, energía divina, es energía para poder crear, el número 8 está asociado, pues claro, con la energía, energía padre, energía masculina, energía de creación, energía yang, y el número 7 es energía yin, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender que en este año nos vamos a nutrir de cosas, pero nutrirnos no va a ser como comprarnos helado y ¡ay qué rico! ¿no? Nos van a hacer tomar medicina, ¿sí? Nos van a hacer ver qué cosas todavía nos siguen molestando, incomodando, qué cosas todavía no nos tomamos en serio, qué miedos tenemos, qué tanta dependencia generamos, y pues Libra, si te está llevando la carta del mundo, es que todo un nuevo inicio, hecho desde el compromiso, la lealtad, la honestidad, y que también puedas crear tu camino, puede ser en armonía con otros, en cooperación con otros, o pues tal vez va sola, solo por el mundo, adelante Libra, esto es un excelente inicio. Ok, ¿rey de espadas Libra? Ok Libra, con carta de la Rueda de la Fortuna, es que esto te tenía que pasar por destino, si no te hubiese pasado esto, te hubiese sucedido después, de una manera tal vez más caótica, ¿sí? No te digo Libra que haya sido bueno lo que te pasó, o que te esté como diciendo Libra, qué bueno que viviste caos, pero esto fue dual, o sea, tanto fue tu caos, como el de otra u otras personas, pero era para cambiar destino, yo creo que aquí Libra, a ver la otra carta, mmm, caballero de oros, Libra, aquí vamos a tomar una decisión, muy negativa, respecto a nuestro camino de vida, creo que estábamos a punto de hacer algo en donde no teníamos seguridad y claridad, y seguramente, mientras tomábamos este camino, no íbamos a dejar de hacer cosas, que más adelante lo iban a destruir, ¿de acuerdo? Esto podría ser, imagínate Libra, que era un nuevo trabajo, y decía, sí, 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 acepto, y me voy, y me cambio, y todo, pero de pronto Libra, sigues con los mismos hábitos, y pasan tres meses, y resulta que no puedes sostener el ritmo, los requerimientos de ese trabajo, de ese compromiso, de ese proyecto, porque no cambiaste algo dentro de ti antes, lo mismo pudo haber sucedido, sí, con una relación, que tal vez Libra, no sé, te gustaban otras personas, y entonces no te lo tomabas en serio, y como que solo, te dejabas llevar por la emoción, por la luz, pero que te cegaba, no te decía Libra, esto se puede destruir, si no haces esto, otro, si no arreglas, si no determinas, si no concluyes, lo mismo pudo haber sido Libra, con un proyecto, con un sueño que tenías, que ahí iba arrancando, ahí iba fluyendo, iba saliendo bien todo, pero de pronto Libra, se dejó llevar por el impulso, y no sé, te dio flojería, no continuaste, simplemente porque, te dio miedo, o continuar creciendo, cuando sabes que para crecer, hay que caer, ahora Rey de Espadas, aquí hay una comunicación directa Libra, cada día vas a tener más claridad, de lo que quieres, de lo que vas a comunicar, pero estas son conversaciones, ya como muy determinantes, como decir, a ver, si vamos a hacer este cambio en la empresa, vamos a ser determinantes, hoy vamos a platicar de esto, mañana de esto, vamos a estructurar un proyecto, y que eso no se hace solo, porque hoy se te ocurra, claro, evoca la emoción, pero darle forma a la emoción, darle amor, energía, darle proyección, ir con una mente flexible, a cambios, a propuestas, a posibilidades, y con el caballero de oros, es entregarte a un cambio, y es como un proceso, es como decir, bueno, si quiero un título universitario, tengo que estar yendo ocho horas al día, a estudiar, o no sé, para poder ejercer, y cambiar un proceso en mi vida, perdón, cambiar un ciclo en mi vida, un ciclo en el que el aprendizaje, la continuidad, la disciplina, me va a hacer evolucionar, y eso es así con todo, la cuestión de equilibrio, es que ya son conversaciones, más directas, más honestas, ya es un compromiso, claro, con el cinco de copas, es con miedo, pero hay que intentar, de eso se trata la vida, imagínate, si la vida fuera perfecta, pues no tendría sentido la humanidad, sí, porque somos los seres humanos, porque las plantas, los animales, en el universo, ve evolucionando con una sabiduría sagrada, sí, a veces está esta idea, creencia, de que en algún momento fuimos plantas, animales, minerales, fuimos parte de la conciencia del planeta, sí, pero yo no creo que sea, honestamente, siento que es al revés, de ser humanos, tal vez pasamos a la animalidad, a las plantas, a los minerales, a la energía, sí, pero bueno, es una cuestión personal Libra, ¿por qué te digo esto? porque pareciera Libra, que algo que era divino, se te tuvo que quitar de las manos, para que ahora sí, te pusieras en el canal de hacer las cosas, como con un compromiso, esto es la iniciación espiritual, se te rompe la ilusión, de lo que es la vida, o de lo que tú crees que va a pasar, y te aterrice, te pone los pies sobre la tierra, y te dice, ah, ok, espérate, no, no era así de fácil, solo se te dio un acercamiento a algo, que tuvo que despertar lo peor en ti, para que tú misma, tú mismo voluntariamente, lo liberaras, y lo transformaras Libra, ok, ¿dónde está mi tarot? aquí está de Astromatrix, ya se me estaba perdiendo, vamos a ver aquí, qué más Libra, con el tarot de Astromatrix, ok, sí, mira, esto es total Libra, te salió la carta del colgado, y la carta de cáncer, estamos en temporada de cáncer, y te lo mencioné, para avanzar, tenemos que empezar a ver las cosas, de otra manera, por eso está la carta del colgado, el universo, Dios, la energía divina, como tú lo quieras ver, te tuvo que poner todo, desde otra perspectiva de cabeza, a ver, ¿qué pasa Libra, si no sucede esto? si sucede lo peor, y sorpresa, sucedió lo peor, eso ya te cambia la conciencia, y eso te hace ver, que sí, que sí puedes avanzar, que sí puedes volver a empezar, pero tienes que aceptar el caos y el orden, y que no le tengas miedo a afrontar, lo peor de una situación, para que utilices, la luz, y que tampoco te dejes confiar, tanto por la luz, porque ante tanta luz, te puedes cegar, esto es equilibrar, ¿sí? esto es equilibrar luz y oscuridad, cuando iluminas algo, otra cosa se puede oscurecer, pero si iluminas, como te digo, solo cosas superficiales, impulsivas, solo le das luz, energía a eso, vas a crecer en luz, pero en algo que no te ayude, estar en equilibrio, y otras cosas se ensombrecen, entonces es como, jugar con estos contrastes energéticos, para avanzar, ¿con qué? con fortaleza emocional, y el 5 de copas, te ha hecho fuerte emocionalmente, que si pasa lo peor, tienes como resolver, pero que también te haces responsable, de que si algo, te genera caos, procurar no generarle un caos mayor a alguien, si a veces hay karmas compartidos, pero a veces nuestras decisiones, pueden afectar a otros, y esto es también la conciencia, de que si voy a decidir algo, comprometerme a algo, y esto incluye a más personas, es también aprender a sostener la energía de otros, y cooperar, y transformarse, por eso aquí, la carta del colgado, es una nueva conciencia, hacia el futuro, ¿qué más Libra? necesito, dos cartas más, para estas energías, la emperatriz, aquí te estás empoderando Libra, la emperatriz sabe que, ya tiene suficientes nutrientes, para poder, o comprometerse a algo, o brindar su energía, para ayudarse a sí misma, a sí mismo, o a otros, es decir ok, ya conseguí ciertas cosas en la vida, pero la emperatriz, también tiene esta visión de ok, si vamos a seguir avanzando, si nuestro imperio, quiere seguir creciendo, esto que tenemos, no nos va a alcanzar, vamos a seguir nutriéndonos, vamos a seguir generando esa armonía, porque si de pronto, voy a generar, un nuevo emprendimiento, una nueva relación, o esto, voy a tener que cuidar, lo que tengo, lo que me ha empoderado, porque ya no depende de mí solamente, sino, va a hacer, esto, una expansión, y entonces, todo lo que me nutre, lo voy a tener que entregar, lo voy a tener que compartir, lo voy a tener que hacer evolucionar, para yo no quedarme sin nada, y no dejar sin nada, a las demás personas del imperio, o sea, esto es ya una visión de emperatriz, de emperador, en el caso de la emperatriz, es, empezar a ver, ok, bueno, quiero expandirme, necesito nutrir, conseguir esta tierra, estos materiales, estas semillas, es una visión a futuro, de estructurar un plan de vida, que ni sea estresante, ni estricto, porque la emperatriz, también es disfrutar, lo que he conseguido, pero también en comunidad, en familia, en amistad, en la relación, pero que también se lleguen a acuerdos, para que, ok, todos vamos a disfrutar, pero todos los días, también vamos a tener que esforzarnos, por algo, y darte cuenta, como sin querer, bueno, es la sincronía del universo, el caballero de oros, la emperatriz, y el ocho de oros, están alineados, esto es, a ver, cada quien, pueda aportar algo, pero lo que va a sostener, esta creación, es el amor, a lo que se hace, y que si de pronto, hoy no hay motivación, energía, ni ganas, pues buscamos la forma, de elevarnos, energéticamente, que más librar, dos cartas más, para tu vibración, ok, la carta de la torre, si Libra, aquí también, vas a tener que dejar, algo atrás, una ilusión, un compromiso, una fantasía, algo que, esté impidiendo, tu avance, la carta de la torre, es algo que se rompe, pero que ya no va, acorde a tus nuevos planes, pues si Libra, es totalmente coherente, quieres avanzar, la carta de cáncer, te dice, rompe estas estructuras, estos deseos, o esta, este tipo de relación, que tenías con la realidad, en este caso, es simplemente, dejar que se derrumbe, porque también, la carta de la torre, es tu propia conciencia, o la conciencia universal, Dios, el universo, ya te va a dar, las señales de Libra, ya estás lista, listo, ahora la cuestión es, tú vas a dejar, este camino, o esto que sabes, que ya no te va a funcionar, más adelante, te permitirías, romper todo esto, y en este caso, no es, no es como algo interior, porque lo interior, tu persona, tu energía, tu alma, ya está vibrando altísimo, ya está pidiendo un cambio, entonces, el espíritu mismo, tu misma vibración, unida al universo, te va a dar señales, cuando ya algo se va a finalizar, para dar un nuevo comienzo, Libra, ¿qué más, Libra? y tres de oros, que lo planifiques, que te ordenes, esto es también, una planificación profunda, date cuenta, como estas personas, ya están visualizando, pues te lo acabo de decir, ¿no? es como, el plan que se hace, en una empresa, a ver qué se necesita, qué, qué vamos a cambiar, qué vamos a dejar, y bueno, apoyado con la emperatriz, carta del colgado, y carta de cáncer, esto es prácticamente, que van a ir detonándose, emociones, malas y buenas, pero que todo eso, te va a enseñar, a construir conciencia, aparte aquí, con la emperatriz, ocho de oros, y tres de oros, esto pareciera, Libra, que es como si tuvieras, una visión, o un proyecto, muy a lo grande, o tienes, un poder, una energía, que te puede llevar, a cosas grandísimas, pero así de grande, va a tener que ser, la responsabilidad, la emperatriz, es responsable, es responsable, de los nutrientes, del cuidado, es como si, una energía madre, no tiene que ver, como tal, con la mujer, pero pues te voy a tener, que dar una analogía, pues tienes que cuidar, a tus hijos, no tienes que nutrirlos, no es que solo esto, sea la responsabilidad, de la mamá, también del papá, por eso te digo, que te digo, que no tiene género, es solamente un ejemplo, incluso podría ser, un papá soltero, que dices, hey tienes tres hijos, tienes que cuidarlos, los tienes que nutrir, los tienes, para qué, para que evolucionen, sus ciclos de energía, bueno, yo le digo ciclos de energía, pero para que puedan avanzar bien, en la vida, no, es esto mismo Libra, tú aquí perfectamente, creo que ya tienes, las semillas, las semillas que quieres hacer crecer, los desafíos que vengan, pues, tómalos, tómalos, porque son los que te van a hacer evolucionar, además, la carta de la torre, nos está diciendo, que hay una etapa de tu vida, que ya está finalizando, si no es que ya finalizó, ya solamente es abrir la puerta, y fluir Libra, ok, y, ok, me quedé el 2 de copas, esto podría ser en compañía de alguien, o en apoyo de alguien Libra, finalmente vamos a conectar el oráculo del Tau, ok Libra, esto ya es un gran florecimiento, esto es la energía de la modestia, ante tu nuevo florecimiento, a tu nuevo avance, te dicen Libra, sé moderada, sé moderado, sí ve disfrutando, sí ve construyendo, sí ve esforzándote, pero nada en exceso, todo flexible, todo tranquilo, que la felicidad, la armonía de cada día, sea un flujo, no te desesperes, que no pierdas la sencillez, la humildad, porque se te va a entregar mucho, y de pronto esto es como la emperatriz, pero si esta emperatriz, se empieza a volver egocéntrica, es como, pues una persona que creció, y ahora se cree más que los demás, y empiezas a tratar más a los demás, mal a los demás, y esto genera karma, si te dicen Libra, no, ausencia de pretenciosidad, ¿por qué? porque eso también hace que tú te puedas concentrar, en lo que tú estás creando en tu energía, y aunque se manifiesten energías negativas, envidias, celos de otras personas, tú sabes que es lo que te hace mantenerte en equilibrio, y no desestabilizarte, porque esto también podría hablar de provocaciones, tentaciones Libra, que de pronto, y esto es como la comunidad energética, te unes a unas personas, con las que colaboras, pues tu energía crece, se irradia más, vibras más, más fuerte, te sienten más las personas, o estás súper bien con tu familia, se genera una gran vibración, o estás súper bien con unas amistades, se genera vibración, florecimiento energético, y ya todos empiezan a crecer poco a poco, primero unos, luego otros, pero hay apoyo, te unes a una persona, con la que tu vibración se incrementa, lo mismo Libra, por eso te dicen, no te enfoques en llamar la atención, solo sé feliz con lo que estás construyendo, para que este florecimiento no se detenga, y que seas sincera, sincero con lo que no te gusta, con los cambios, y también puedas entender nuevas visiones, y no pierdas el respeto por el crecimiento Libra, ¿de acuerdo? De hecho, mira, aquí tienes energía yin, y energía de la montaña, esta es la montaña, que sabe que si quiere volverse más grande, que necesita pues más tierra, más agua, movimiento sísmico, bueno, no te estoy diciendo que va a haber temblores, pero de alguna forma, los temblores en el planeta Tierra, no son para nosotros los seres vivos o humanos, pues si es algo caótico, pero para el planeta Tierra es, hey, necesito equilibrarme, necesito moverme, sí, pero es eso Libra, pues Libra, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Libra, por tu conexión sabiduría y energía aquí presente, ya sabes, en redes sociales está el contenido, así como también aquí debajo, en comentarios te dejo el link a nuestro otro canal, la otra comunidad, en donde está el vídeo de este mes, y también te dejo el link aquí debajo, a tu lectura de todo el 2023, Libra, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos más o menos, dentro de tres días, o dos días, adiós Libra.